Y a los pancarillos cantan, la luna ya se mezcló. ¿Qué día está la mañana en que vengo a saludarte? ¿Qué día está la mañana en que vengo a saludarte? ¿Qué día está la mañana en que vengo a saludarte? ¿Qué día está la mañana en que vengo a saludarte? ¡Ah! ¡16! ¿26? ¡16! ¡Ah! ¡16! ¿Ya lo alistaron, Jimena? Kimberly, ¿felices 25? ¡Ah! ¡16! ¡Ah! ¡16! 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 16! ¡16! 16! ¡16! 16! ¡16! ¡16! ¡16! 16! ¡16! ¡16! ¡16! ¡16! ¡16! 16! ¡16! 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 Más te amo yo Y toda la noche las paso Suspirando por tu amor Más te quisieras Más te amo yo Y toda la noche las paso Suspirando por tu amor Cada vez que tengo Me voy a la orilla del mar A preguntarle a las otras Y aquí está mejor pasar Cada vez que tengo Me voy a la orilla del mar Y aquí está mejor pasar Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche las paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche las paso Suspirando por tu amor A ver Damián la segunda voz ¿Eh?